El ejecutivo municipal estuvo de visita por el lugar con algunos profesionales que van a hacer la remodelación de esta hermosa pileta semiolímpica que tenemos acá dentro del predio del parque de Manobert Tijerero. Ya han concretado el proyecto, ya han conversado, entonces ya me vino a mirar aquí dentro de la pileta para plantearle algo más. Así mismo, este final de mes comienzan los trabajos, así en febrero más o menos estaría entregando la obra esta totalmente remodelada y por supuesto para comenzar a cargar el agua donde se piensa habilitar una escuela municipal de natación para chicos desde los 5 o 6 años de edad y para toda la gente que quiera practicar ese deporte. ¿Qué se debe hacer acá? Ya es una pileta que tiene varios años de antigüedad también. Bueno, se va a hacer una pequeña capa en el piso, se coloca azulejos nuevos, por la pared se coloca nuevos azulejos, se remodela totalmente lo que es los bordes, los vestuarios, los sanitarios y colocarle una valla perimetral a la pileta municipal. ¿Es un trabajo de varios meses? Según la gente entendía, es que trae un trabajo de 30, 35, 40 días máximo, que estaría llevando el tiempo para la remodelación. ¿En fin de mes se inician ya los trabajos? Asimismo, según manifestaciones del ejecutivo municipal, este fin de mes comienzan los trabajos de la remodelación. ¿Después de cuántos años, Deportillo, esta pileta volvería a habilitarse para el público? Y esta reparación se va a hacer, es la primera casi, de verdad, después de siete años de abandono, por fin el ejecutivo municipal piensa levantar nuevamente para del leite y para que se pueda disfrutar toda la ciudadanía de este hermoso lugar, ya que el calor es muy fuerte en estos tiempos. ¿Y cuál es el proyecto posterior a eso, una vez que se llegue a inaugurar? ¿Qué es lo que se plantea hacer? ¿Cómo hacer los horarios de atención también para el público? Bueno, primeramente, la idea del señor Intendente es primero la Escuela Municipal de Natación y los sábados y domingos habilitar al público previa verificación, control profesional de blanco a las personas que quieran usufructuar, tipo un balneario, ¿verdad?, para que la piscina sea sustentable también, para que pueda generar ingresos y no ser una carga al municipio. ¿Es un atractivo más aquí en el Parque Maldito y Guerrero, a lo que se suma también a lo que ya tiene este lugar? Así mismo, es un atractivo y este era lo más necesario en este momento. Y también a las personas que vengan a disfrutar dentro del predio del parque, nuestro botecina pedal, nuestros gansos, nuestros patos, nuestros carpinchos y la innumerable cantidad de peces que tenemos en la laguna de Luis Cuapita. Gracias por ver el video.